Música Gente de los intrusos, bienvenidos una vez más a todas estas notas que realizamos para todos ustedes Después de la quinta versión del Salón del Queso que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá Viene por primera vez a la ciudad de Medellín en el parque comercial El Tesoro Donde busca conquistar paladares de conocedores y novatos con esta gran fe Música Productores de queso, proveedores, chefs y expertos queseros hacen parte de esta gran fe Música Míriam Pérez es la organizadora de este gran evento y ella nos va a contar un poquitico de que se está viviendo en este gran evento Míriam, bienvenida a los intrusos Gracias, mira, el Salón del Queso es una apuesta que el grupo de éxito hace a la creación de cultura de consumo de queso en Colombia Ya que somos muy malos consumidores de queso Entonces esta es una oportunidad para que los antioqueños vengan, disfruten y conozcan de las diversidades de quesos que tenemos Como tú mismo le dices, somos malos consumidores de queso y muchas personas no tienen como esa cultura Aquí tenemos como asesoría para las personas que quieran conocer un poco más Claro que sí, mira, tenemos quesos del mundo y en cada uno de los stands cada una de las personas les puede contar exactamente qué tipo de queso están consumiendo, sus orígenes, cómo se acompaña Y las variedades, evidentemente tenemos quesos frescos, semimaduros y maduros, entonces entre todos los stands las personas pueden aprender mucho Además de un salón de conferencias donde hay conferencistas, expertos internacionales y nacionales, entonces obviamente la gente se lleva unos muy buenos conocimientos de esta feria Además de poder degustar y disfrutar de ella Así es, miren, muchísimas gracias y ya saben, invitados para que conozcamos un poco más del queso Conferencias, charlas y mucho queso se vivió en estos tres días en el Salón del Queso Si te gustó este video, dale un pulgar arriba, suscríbete y comparte con todos tus amigos Recuerda que en la descripción de este video van a quedar todos los links para que sigan a los intrusos y se enterne de todos los eventos que tenemos para todos ustedes Así que nos vemos en la próxima con más notas, chao Chau